A la casa fiesta Uy nos paramos muy duro Saquen clip saquen Paramos muy duro Parse Uy 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 Llegó la hora de los clips Morrillo cagengue FM on the dragon Saquen clip Saquen clip A ese cabecero que ese mango le metí Ya Saquen clip A ese cabecero que ese mango le metí Fila de cabecero pelando cacuinos y peluquero En los torneos yo estoy de primero Yo te doy tu salsa yo no soy macrero Saquen clip Cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico yo no soy novato Saquen clip Cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico yo no soy novato Saquen clip Saquen clip A ese cabecero que ese mango le metí Saquen clip Saquen clip A ese cabecero que ese mango le metí El diablo que maldito tiro Doble tempo FM on the dragon Saquen clip Saquen clip A ese cabecero que ese mango le metí Traicionate a tu escuadra Y te demostramos que sin nosotros no vales nada Te mandamos pa' la chingada Te mandamos pa' la chingada Que la humildad que la humildad está aquí Y te mandamos pa' la chingada Y te mandamos pa' la chingada Y te mandamos pa' la chingada FM on the dragon FM on the dragon Uy, uy, llego la hora de los clips, morrillo caguengue. FM on the track. Saca en click, sa en click, a ese cabecero que ese mango le metí. Saca en click, sa en click, a ese cabecero que ese mango le metí. Pila de cabecero, pelando casquinos y peluquero. En los torneos yo estoy de primero, yo te doy tu salsa, yo no soy macrero. Saco los clips, cuando te mato. Me quieren los vatos porque soy heroico, yo no soy novato. Saca los clips, cuando te mato. Me quieren los vatos porque soy heroico, yo no soy novato. Saca en click, sa en click, a ese cabecero que ese mango le metí. Saca en click, sa en click, a ese cabecero que ese mango le metí. El diablo, que maldito tiro. Doble tempo. FM on the track. Saca tu doble veto, con la copeta yo tengo el respeto. Deja la pisada que tú sabes de eso. Desde el PP que tú no salen eso. Esto es una jornada para el transportarte. Te tengo de frente y tengo que matarte. Saca en click, sa en click, a ese cabecero que ese mango le metí. Saca en click, sa en click, a ese cabecero que ese mango le metí. Traicionaste a tu escuadra y te demostramos que sin nosotros no vales nada. Te mandamos pa' la chingada. Esto es una guerra de tiro, esto no es guerra, es granada. Sacando los clips, sacando los clips. Todo mi espectador es metido en mi VIP. Sacando los clips, sacando los clips. Todo mi espectador es metido en mi VIP. Ya nosotros nos metemos 7-0. Ahora nosotros lo dejamos que ganen dos. Eso es pa' que no digan. Eso es pa' que ustedes vean que la humildad está aquí. Saca en click, sa en click, a ese cabecero que ese mango le metí. Ya, ya, no va a frontear, no va a frontear, J. Oka. Cabrón, corta esa vaina ya. F.A.M. on the dragon. ¡A la casa, fiesta! Nos paramos muy duro, parci. Nos paramos muy duro. Sacan click, sacan. Nos paramos muy duro, parci. Uy, 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 llegó la hora de los clips. Morrillo Cagengue. F.A.M. on the dragon. Sacan click, sacan click, a ese cabecero que ese mango le metí. Sacan click, sacan click, a ese cabecero que ese mango le metí. Pila de cabecero, pelando cascuinos y peluquero. En los torneos yo estoy de primero, yo te doy tu salsa, yo no soy macrero. Sacan click, cuando te mato. Me quieren los vatos porque soy heroico, yo no soy novato. Sacan click, cuando te mato. Me quieren los vatos porque soy heroico, yo no soy novato. Sacan click, sacan click, a ese cabecero que ese mango le metí. Sacan click, sacan click, sacan click, a ese cabecero que ese mango le metí. Sacan click, sacan click, a ese cabecero que ese mango le metí. Sacan click, sacan click, sacan click, a ese cabecero que ese mango le metí. Traicionate a tu escuadra, y te demostramos que sin nosotros no vales nada. Te mandamos pa' la chingada, esto es una guerra de tiro, esto no es guerra de granada. Sacan click, sacan click, todos mis espectadores metidos en mi VIP. Sacan click, sacan click, todos mis espectadores metidos en mi VIP. Sacan click, sacan click, sacan click, sacan click, sacan click, a ese cabecero que ese mango le metí. Sacan click, 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 sac Nos paramos muy duro Nos paramos muy duro Paramos muy duro Llegó la hora de los clips Morrillo Cagengue F.M. on the dragon Sacan click, sacan click A ese cabecero que a ese mango le metí Sacan click, sacan click A ese cabecero que a ese mango le metí Pila de cabecero, pelando cacuinos y peluqueros En los torneos yo estoy de primero, yo te doy tu salsa, yo no soy maquero Sacan los click, cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico, yo no soy novato Sacan los click, cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico, yo no soy novato Sacan click, sacan click A ese cabecero que a ese mango le metí Sacan click, sacan click A ese cabecero que a ese mango le metí Sacan click, sacan click A ese cabecero que a ese mango le metí Sacan click, sacan click A ese cabecero que a ese mango le metí Traicionaste a tu escuadra Y te demostramos que sin nosotros no vales nada Te mandamos pa' la chingada Esto es una guerra de tiro, esto no es guerra de granada Sacan click, sacan click, to mi espectador es metido en mi VIP Sacan click, sacan click, sacan click Sacan click, sacan click Sacan click, sacan click To mi espectador es metido en mi VIP Ya nosotros nos metemos 7-0 Ahora nosotros lo dejamos que ganen 2 Eso es pa' que no digan Eso es pa' que ustedes vean que la humildad está aquí Sacan click, sacan click A ese cabecero que a ese mango le metí Ya, ya, nos va a frontear, nos va a frontear El J Oka Cabrón, corta esa vagina ya F.M. on the dragon Uy, nos paramos muy duro, parci, nos paramos muy duro Sacan click, sacan Paramos muy duro, parci Uy, 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 llegó la hora de los clips Morrillo Cagengue F.M. on the dragon Sacan click, sacan click A ese cabecero que a ese mango le metí Sacan click, sacan click A ese cabecero que a ese mango le metí Pila de cabecero, pelando cacuinos y peluquero En los torneos yo estoy de primero Yo te doy tu salsa, yo no soy macrero Sacan click, cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico Yo no soy novato Sacan click, cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico Yo no soy novato Sacan click, sacan click A ese cabecero que a ese mango le metí Ya, 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 ya Sacan click, sacan click A ese cabecero que a ese mango le metí Ya, 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 ya El diablo que maldito tiro Doble tempo F.M. on the dragon Sacan click, sacan click Saca tu doble veto, con la competa yo tengo el respeto Deja la pisada que tu sabe de eso Desde fe, 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 que tú no sales y eso Esto es una jornada y pa' el teletransportarte Te tengo de frente y tengo que matarte Saquen click, saquen click A ese cabecero que ese mango le mentí Saquen click, saquen click A ese cabecero que ese mango le mentí Traicionaste a tu escuadra Y te demostramos que sin nosotros no vales nada Te mandamos pa' la chingada Esto es una guerra de tiro, esto no es guerra de granada Sacando los clicks, sacando los clicks Todos mis espectadores metidos en mi VIP Sacando los clicks, sacando los clicks Todos mis espectadores metidos en mi VIP Ya nosotros nos metemos 7-0 Ahora nosotros lo dejamos que ganen dos Eso es pa' que no digan Eso es pa' que ustedes vean que la humildad está aquí Saquen click, saquen click A ese cabecero que ese mango le mentí Ya, ya, no va a frontear, no va a frontear J. Oka Cabrón, corta esa vaina ya F.A.M. on the track Uy, nos paramos muy duro Nos paramos muy duro Saquen click, saquen Paramos muy duro Uy, 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 uy Llegó la hora de los clips Morrillo Cagengue F.A.M. on the track Saquen click, saquen click A ese cabecero que ese mango le mentí Ya, saquen click A ese cabecero que ese mango le mentí Fila de cabecero Pelando cacuinos y peluquero En los torneos yo estoy de primero Yo te doy tu salsa, yo no soy macrero Saquen click Cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico Yo no soy novato Saquen click Cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico Yo no soy novato Saquen click Saquen click A ese cabecero que ese mango le mentí Ya, saquen click Saquen click A ese cabecero que ese mango le mentí Ya, el diablo Que maldito tiro Doble tempo F.A.M. on the track Saca tu doble veto Con la escopeta yo tengo el respeto Deja la pisada que tu sabes de eso Desde F.B.P. que tu no sales y leso Esto no es forna y para teletransportarte Te tengo de frente y tengo que matarte Saquen click Saquen click A ese cabecero que ese mango le mentí Saquen click Saquen click A ese cabecero que ese mango le mentí Traicionate a tu escuadra Y te demostramos que sin nosotros no vales nada Te mandamos pa' la chingada Esto es una guerra de tiro Esto no es guerra y granada Sacando los clics Sacando los clics Todos mis espectadores metidos en mi VIP Sacando los clics Sacando los clics Todos mis espectadores metidos en mi VIP F.A.M. on the track Ya nosotros nos metemos 7-0 Ahora nosotros lo dejamos que ganen 2 Eso es pa' que no digan Eso es pa' que ustedes vean que la humildad está aquí Y Sacando los clics Sacando los clics Sacando los clics A ese cabecero que ese mango le mentí Ya, ya No va a frontear, no va a frontear J.O.K. Cabrón Corte esa vagina ya F.A.M. on the track A la casa Uy, nos paramos muy duro Parsi, nos paramos muy duro Sacan clic, sacan Paramos muy duro Uy, 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 uy Llegó la hora de los clics Morrillo Cagengue F.A.M. on the track Sacan clic, sacan clic A ese cabecero que ese mango le mentí Sacan clic, sacan clic A ese cabecero que ese mango le mentí Mila de cabecero Pelando casquinos y peluquero En los torneos yo estoy de primero Yo te doy tu salsa, yo no soy macrero Sacan los clics Cuando te mato Me quieren los vatos Porque soy heroico, yo no soy novato Sacan los clics Cuando te mato Me quieren los vatos Porque soy heroico, yo no soy novato Sacan clic, sacan clic A ese cabecero que ese mango le mentí Sacan clic, sacan clic A ese cabecero que ese mango le mentí Sacan clic, sacan clic A ese cabecero que ese mango le mentí Sacan clic, sacan clic A ese cabecero que ese mango le mentí Traicionaste a tu escuadra Traicionaste a tu escuadra Y te demostramos que sin nosotros no vales nada Te mandamos pa la chingada Esto es una guerra de tiro, esto no es guerra, es granada Sacan clic, sacan clic, sacan clic, todos mis espectadores metidos en mi VIP Sacan clic, sacan clic, todos mis espectadores metidos en mi VIP Ya nosotros nos metemos 7-0 Ahora nosotros lo dejamos que ganen 2 Eso es pa' que no digan Eso es pa' que ustedes vean que la humildad está aquí Sacan clic, sacan clic A ese cabecero que ese mango le mentí Ya, ya, no va a frontear, no va a frontear J. Oka, cabrón, corta esa vaina ya F.M. on the dragon Uy, nos paramos muy duro, parce, nos paramos muy duro Sacan clic, sacan Paramos muy duro, parce Uy, 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 llegó la hora de los clips Morrillo cagengue F.M. on the dragon Sacan clic, sacan clic A ese cabecero que ese mango le mentí Sacan clic, sacan clic A ese cabecero que ese mango le mentí Pila de cabecero, pelando cascuinos y peluqueros En los torneos yo estoy de primero, yo te doy tu salsa, yo no soy macrero Sacan clic, cuando te mato Me quieren los vatos, me quieren los vatos porque soy heroico, yo no soy novato Sacan clic, cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico, yo no soy novato Sacan clic, sacan clic A ese cabecero que ese mango le mentí Sacan clic, sacan clic A ese cabecero que ese mango le mentí Sacan clic, sacan clic A ese cabecero que ese mango le mentí Sacan clic, sacan clic A ese cabecero que ese mango le mentí A ese cabecero que ese mango le mentí Traicionate a tu escuadra y te demostramos que sin nosotros no vales nada Te mandamos pa' la chingada, esto es una guerra de tiro, esto no es guerra, es granada Sacando los clics, sacando los clics, todos mis espectadores metidos en mi VIP Sacando los clics, sacando los clics, todos mis espectadores metidos en mi VIP Ya nosotros nos metemos 7-0, ahora nosotros lo dejamos que ganen 2 Eso es pa' que no digan, eso es pa' que ustedes vean que la humildad está aquí No va a frontear, no va a frontear J. Oka Cabrón, corta esa vaina ya F.M. on the dragon A la casa fiesta Uy nos paramos muy duro, parcio, nos paramos muy duro Sacando los clics, sacando los clics Paramos muy duro, parcio Uy, 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 llegó la hora de los clics Morrillo Cagengue F.M. on the dragon Sacando los clics, sacando los clics A ese cabecero que se mangos le metía Sacando los clics, sacando los clics A ese cabecero que se mangos le metía Vejla de cabecero, pelando cascuinos y peluquero En los torneos yo estoy de primero, yo te doy tu salsa, yo no soy manquero Sacando los clics cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico Yo no soy novato Cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico Yo no soy novato Saca en click A ese cabecero que ese mango le vendía Saca en click A ese cabecero que ese mango le vendía El diablo Que maldito tiro Doble tempo Saca tu doble veto Con la competa yo tengo el respeto Deja la pisada que tu sabes de eso De este pvp que tu no sales leso Esto no hay para el transportarte Te tengo de frente y tengo que matarte Saca en click Saca en click A ese cabecero que ese mango le vendía Saca en click Saca en click A ese cabecero que ese mango le vendía Traicionaste a tu escuadra Y te demostramos que sin nosotros no vales nada Te mandamos pa' la chingada Esto es una guerra de tiro Esto no es guerra de granada Sacando los clicks Sacando los clicks Todos mis espectadores metidos en mi VIP Sacando los clicks Sacando los clicks Todos mis espectadores metidos en mi VIP Ya nosotros nos metemos siete cero Ahora nosotros lo dejamos que ganen dos Eso es pa' que no digan Eso es pa' que ustedes vean que la humildad está aquí Saca en click Saca en click A ese cabecero que ese mango le metí Ya, ya No va a frontear, no va a frontear J.O.K. Cabrón Corte esa vagina ya F.M. on the track A la casa Uy, nos paramos muy duro Parsi, nos paramos muy duro Sacan click, sacan Paramos muy duro Uy, 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 uy Llegó la hora de los clips Morrillo Cagengue F.M. on the track Sacan click Sacan click A ese cabecero que ese mango le metí Sacan click Sacan click A ese cabecero que ese mango le metí Fila de cabecero Pelando cacuinos y peluquero En los torneos yo estoy de primero Yo te doy tu salsa, yo no soy macrero Sacan los clicks Cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico Yo no soy novato Sacan click Sacan click Cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico Yo no soy novato Sacan click Sacan click Sacan click A ese cabecero que ese mango le metí Sacan click Sacan click Sacan click A ese cabecero que ese mango le metí El diablo Que maldito tiro Doble tempo F.M. on the track Sacan tu doble veto Con la competa yo tengo el respeto Deja la pisada que tu sabes de eso Deja la pisada que tu sabes de eso Desde PPP que tu no sabes de eso Esto es una jornada y para el transportate Te tengo de frente y tengo que matarte Sacan click Sacan click Sacan click Esto es una guerra de tiro Esto no es guerra de granada Sacan click Sacan click Sacan click To mi espectador es metido en mi VIP Sacan click Sacan click To mi espectador es metido en mi VIP F.M. on the track Ya nosotros nos metemos 7-0 Ahora nosotros lo dejamos que ganen 2 Eso es para que no digan Eso es para que ustedes vean que la humildad está aquí Los fuego Sacan click Sacan click A esos cupcakes arroBLES Ya, ya No va a frontear, no va a frontear al J. Oka Cabrón, corta esa vaina ya FM on the dragon Uy, nos paramos muy duro, parci, nos paramos muy duro Saquen clip, saquen Paramos muy duro, parci Uy, 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 llegó la hora de los clips Morrillo Cagengue FM on the dragon Saquen clip, saquen clip A ese cabecero que a ese mango le metí Saquen clip, saquen clip A ese cabecero que a ese mango le metí Pila de cabecero, pelando casquinos y peluquero En los torneos yo estoy de primero Yo te doy tu salsa, yo no soy macrero Saquen clip, cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico Yo no soy novato Saquen clip, cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico Yo no soy novato Saquen clip, saquen clip A ese cabecero que a ese mango le metí Saquen clip, saquen clip A ese cabecero que a ese mango le metí Ya, el diablo Que maldito tiro Doble tempo FM on the dragon Saca tu doble veto Con la escopeta yo tengo el respeto Deja la pisada que tu sabes de eso Desde FBP que tu no sales ileso Esto es una jornada y para teletransportarte Te tengo de frente y tengo que matarte Saquen clip, saquen clip Saquen clip, saquen clip Saquen clip, saquen clip, saquen clip Ya, ya, no va a frontear, no va a frontear J.O.K. Cabrón, corta esa vaina ya FM on the dragon Uy, 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 uy Llegó la hora de los clips Morrillo cagengue FM on the dragon Saquen clip, saquen clip A ese cabecero que a ese mango le metí Ya, saquen clip, saquen clip A ese cabecero que a ese mango le metí Ya, pila de cabecero Pelando casquinos y peluquero En los torneos yo estoy de primero Yo te doy tu salsa, yo no soy macrero Saco los clip, cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico Yo no soy novato Saco los clip, cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico Yo no soy novato Saco el clip, saquen clip A ese cabecero que a ese mango le metí Ya, saquen clip, saquen clip A ese cabecero que a ese mango le metí Ya, el diablo, que maldito tiro Doble tempo FM on the dragon Saca tu doble veto Con la escopeta yo tengo el respeto Deja la pisada que tú sabes de eso Desde FBP que tú no sales liento Esto no hay para teletransportarte Te tengo de frente y tengo que matarte Saco el clip, saquen clip A ese cabecero que a ese mango le metí Saco el clip, saquen clip A ese cabecero que a ese mango le metí Traicionate a tu escuadra Y te demostramos que sin nosotros no vales nada Te mandamos pa' la chingada Esto es una guerra de tiro Esto no es guerra, es granada Sacando los clips, sacando los clips Todos mis espectadores metidos en mi VIP Sacando los clips, sacando los clips Todos mis espectadores metidos en mi VIP FM on the dragon Ya nosotros nos metemos 7-0 Ahora nosotros lo dejamos que ganen dos Eso es pa' que no digan Eso es pa' que ustedes vean que la humildad está aquí Sacan clip, sacan clip A ese cabecero que a ese mango le metí Ya, ya, no va a frontear, no va a frontear J-Oca, cabrón, corta esa vaina ya FM on the dragon Uy, nos paramos muy duro, parci Nos paramos muy duro Sacan clip, sacan Paramos muy duro, parci Uy, 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 uy Llegó la hora de los clips Morrillo Cagengue F-M on the dragon Sacan clip, sacan clip A ese cabecero que a ese mango le metí Sacan clip, sacan clip A ese cabecero que a ese mango le metí Pila de cabecero, pelando casquinos y peluquero En los torneos yo estoy de primero Yo te doy tu salsa, yo no soy macrero Sacan los clips, cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico, yo no soy novato Sacan los clips, cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico, yo no soy novato Sacan clip, sacan clip A ese cabecero que a ese mango le metí Sacan clip, sacan clip A ese cabecero que a ese mango le metí Eh, sacan clip, sacan clip Traicionate a tu escuadra y te demostramos que sin nosotros no vales nada Te mandamos pa' la chingada, esto es una guerra de tiros, esto no es guerra, es granada Sacando los clics, sacando los clics, todos mis espectadores metidos en mi VIP Sacando los clics, sacando los clics, todos mis espectadores metidos en mi VIP FM on the track Ya nosotros nos metemos 7-0, ahora nosotros lo dejamos que ganen 2 Eso es pa' que no digan, eso es pa' que ustedes vean que la humildad está aquí Sacando los clics, sacando los clics, sacando los clics A ese cabezero que ese manco le metí Ya, ya, no va a frontear, no va a frontear J. Oka Cabrón, corta esa vaina ya F.M. on the track Uy, nos paramos muy duro, parso, nos paramos muy duro Sacando los clics, sacando los clics Paramos muy duro, parso Uy, 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 llegó la hora de los clics Morrillo Cagengue F.M. on the track Sacando clic, sacando clic, a ese cabecero que ese manco le metí Sacando clic, sacando clic, a ese cabecero que ese manco le metí Pila de cabecero, pelando cacuinos y peluquero En los torneos yo estoy de primero, yo te doy tu salsa, yo no soy macrero Sacando clic, cuando te mato, me quieren los vatos porque soy heroico, yo no soy novato Sacando clic, cuando te mato, me quieren los vatos porque soy heroico, yo no soy novato Sacando clic, sacando clic, a ese cabecero que ese manco le metí El diablo, que maldito tiro F.M. on the track Sacando clic, sacando clic, a ese cabecero que ese manco le metí Sacando clic, sacando clic, a ese cabecero que ese manco le metí Sacando clic, sacando clic, a ese cabecero que ese manco le metí Traicionate a tu escuadra, y te demostramos que sin nosotros no vales nada Te mandamos pa' la chingada, esto es una guerra de tiro, esto no es guerra de granada Sacando clic, sacando clic, a ese cabecero que ese manco le metí En mi VIP, sacando clic, sacando clic, a ese cabecero que ese manco le metí F.M. on the track Ya nosotros nos metemos 7-0, ahora nosotros lo dejamos que ganen 2 Eso es pa' que no digan, eso es pa' que ustedes vean que la humildad está aquí Sacando clic, sacando clic, a ese cabecero que ese manco le metí Ya, ya, no va a frontear, no va a frontear J.O.K. Cabrón, corta esa vaina ya F.M. on the track F.M. on the track Uy, nos paramos muy duro, puro, puro, nos paramos muy duro Sacan clic, sacan Paramos muy duro, puro Uy, 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 llegó la hora de los clips, morrillo cagengue FM on the track Sacan click, sacan click, a ese cabecero que ese mango le metí Sacan click, sacan click, a ese cabecero que ese mango le metí Fila de cabecero, pelando cacuinos y peluquero En los torneos yo estoy de primero, yo te doy tu salsa, yo no soy maquero Sacan click, cuando te mato, me quieren los vatos porque soy heroico, yo no soy novato Sacan click, cuando te mato, me quieren los vatos porque soy heroico, yo no soy novato Sacan click, sacan click, a ese cabecero que ese mango le metí Sacan click, sacan click, a ese cabecero que ese mango le metí El diablo, que maldito tiro Saca tu doble veto, con la copeta yo tengo el respeto, deja la pisada que tu sabe de eso, desde FBP que tu no sale ileso, esto no jorna y para teletransportate, te tengo de frente y tengo que matate, saquen click, saquen click, a ese cabecero que ese mango le mentí, saquen click, saquen click, a ese cabecero que ese mango le mentí, traicionate a tu escuadra, y te demostramos que sin nosotros no vales nada, te mandamos pa la chingada, esto es una guerra de tiro, esto no es guerra de granada, sacando los click, sacando los click, to mi espectador es metido en mi VIP, sacando los click, sacando los click, to mi espectador es metido en mi VIP, ya nosotros nos metemos 7-0, ahora nosotros lo dejamos que ganen 2, eso es pa que no digan, eso es pa que ustedes vean que la humildad esta aquí, la humildad esta aquí, y a ese cabecero que ese mango le mentí, ya ya, no va a frontear, no va a frontear a Jay Oka, cabrón, corta esa vagina ya, FM on the track We are very hard, we are very hard Take a clip, take a clip We are very hard, take a clip Uy, 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 uy Llegó la hora de los clips Morrillo Cagengue FM on the track Sacan clip, sacan clip A ese cabecero que a ese mango le metí Sacan clip, sacan clip A ese cabecero que a ese mango le metí Pila de cabecero, pelando cacuinos y peluquero En los torneos yo estoy de primero Yo te doy tu salsa, yo no soy macrero Sacan los clips, cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico Yo no soy novato Sacan los clips, cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico Yo no soy novato Sacan clip, sacan clip A ese cabecero que a ese mango le metí Sacan clip, sacan clip A ese cabecero que a ese mango le metí Sacan clip, sacan clip, sacan clip A ese cabecero que a ese mango le metí Traicionate a tu escuadra y te demostramos que sin nosotros no vales nada Te mandamos pa la chingada Esto es una guerra de tiro, esto no es guerra de granada Sacando los clips, sacando los clips Sacan clip, sacan clip, sacan clip A ese cabecero que a ese mango le metí Ya, ya No va a frontear, no va a frontear J Cara Corte bei a esa bagna ya Fm on the intraga Uy, nos paramos muy duro, parci, nos paramos muy duro Saquen clip, saquen Paramos muy duro, parci Uy, 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 llegó la hora de los clips Morrillo Cagengue F.M. on the dragon Saquen clip, saquen clip A ese cabecero que a ese mango le metí Saquen clip, saquen clip A ese cabecero que a ese mango le metí Fila de cabeceros, pelando casquinos y peluqueros En los torneos yo estoy de primero, yo te doy tu salsa, yo no soy macrero Saco los clip, cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico, yo no soy novato Saco los clip, cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico, yo no soy novato Saco los clip, saquen clip A ese cabecero que a ese mango le metí Saco los clip, saquen clip A ese cabecero que a ese mango le metí Saco los clip, saquen clip, saquen clip A ese cabecero que a ese mango le metí Traicionate a tu escuadra y te demostramos que sin nosotros no vales nada Te mandamos pa' la chingada Esto es una guerra de tiro, esto no es guerra y granada Sacando los clips, sacando los clips Saco los clip, saquen clip, saquen clip A ese cabecero que a ese mango le metí Ya, ya, no va a frontear, no va a frontear J. Oka Cabrón, corta esa vaina ya F.M. on the track Uy, nos paramos muy duro, parce Nos paramos muy duro Saquen clip, saquen Paramos muy duro, parce Uy, 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 uy Llegó la hora de los clips Morrillo Cagengue F.M. on the track Saco los clip, saquen clip A ese cabecero que a ese mango le metí Saco los clip, saquen clip A ese cabecero que a ese mango le metí Pila de cabecero, pelando casquinos y peluquero En los torneos yo estoy de primero Yo te doy tu salsa, yo no soy macrero Saco los clip, cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico, yo no soy novato Saco los clip, saca los clip, cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico, yo no soy novato Saco los clip, saquen clip A ese cabecero que a ese mango le metí Saco los clip, saquen clip A ese cabecero que a ese mango le metí El diablo, que maldito tiro F.M. on the track Saca tu doble veto, con la copeta yo tengo el respeto Deja la pisada que tú sabes de eso Desde F.B.P. que tú no sales ileso Estos navos no hay pa' teletransportarte Te tengo de frente y tengo que matarte Saco los clip, saquen clip A ese cabecero que a ese mango le metí Saco los clip, saquen clip A ese cabecero que a ese mango le metí Traicionate a tu escuadra Y te demostramos que sin nosotros no vales nada Te mandamos pa' la chingada Esto es una guerra de tiro Esto no es guerra, es granada Sacando los clips, sacando los clips Todos mis espectadores metidos en mi VIP Sacando los clips, sacando los clips Todos mis espectadores metidos en mi VIP F.M. on the track Ya nosotros nos metemos 7-0 Ahora nosotros lo dejamos que ganen 2 Eso es pa' que no digan Eso es pa' que ustedes vean Que la humildad está aquí Saco los clip, saquen clip A ese cabecero que a ese mango le metí Ya, ya, no va a frontear, no va a frontear J. Oka Cabrón, corte esa vaina ya F.M. on the track F.M. on the track Saco los clip, sacan clip Saco los clip, sacan clip Paramos muy duro, paso Uy, 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 uy Llegó la hora de los clips Morrillo caguengue F.M. on the track Saco los clip, sacan clip A ese cabecero que a ese mango le metí Saco los clip, sacan clip A ese cabecero que a ese mango le metí Ya, fila de cabecero Pelando casquinos y peluquero En los torneos yo estoy de primero Yo te doy tu salsa, yo no soy macrero Saco los clip, cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico Yo no soy novato Saco los clip, cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico Yo no soy novato Saco los clip, sacan clip A ese cabecero que a ese mango le metí Ya, sacan clip, sacan clip A ese cabecero que a ese mango le metí El diablo, que maldito tiro Doble tempo F.M. on the track Saca tu doble veto, con la competa yo tengo el respeto Deja la pisada que tú sabes de eso Desde F.M.P. que tú no sales ileso Esto es una jornada para teletransportarte Te tengo de frente y tengo que matarte Saca un click, saca un click A ese cabecero que es el mango le mentí Saca un click, saca un click A ese cabecero que es el mango le mentí Traicionate a tu escuadra Y te demostramos que sin nosotros no vales nada Te mandamos pa' la chingada Esto es una guerra de tiro, esto no es guerra de granada Sacando los clicks, sacando los clicks Todos mis espectadores metidos en mi VIP Sacando los clicks, sacando los clicks Todos mis espectadores metidos en mi VIP F.M. on the track Ya nosotros nos metemos 7-0 Ahora nosotros lo dejamos que ganen 2 Eso es pa' que no digan Eso es pa' que ustedes vean que la humildad está aquí Saca un click, ¿saca un click? Saca un click, a ese cabecero que es el mango le mentí ¡Ya, ya! No va a frontear, no va a frontear J.Oka ¡Cabrón! ¡Corte esa vaina ya! FM on the dragon Música A la casa fiesta Nos paramos muy duro, parcio Nos paramos muy duro, parcio Paramos muy duro, parcio Paramos muy duro, parcio Uy, 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 uy Llegó la hora de los clips Morrillo Cagengue FM on the dragon Sacan click Sacan click Sacan click A ese cabecero Que ese mango le metí Sacan click Sacan click A ese cabecero Que ese mango le metí Fila de cabecero Pelando cascuinos Y peluquero En los torneos yo estoy de primero Yo te doy tu salsa Yo no soy maquero Sacan los click Cuando te mato Me quieren los vatos Porque soy heroico Yo no soy novato Sacan los click Cuando te mato Me quieren los vatos Porque soy heroico Yo no soy novato Sacan click Sacan click Sacan click A ese cabecero Que ese mango le metí Sacan click Sacan click A ese cabecero Que ese mango le metí Eh Sacan click Sacan click Sacan click A ese cabecero Que ese mango le metí Eh Sacan click Sacan click Sacan click A ese cabecero Que ese mango le metí Ya Traicionaste a tu escuadra Y te demostramos que sin nosotros no vales nada Te mandamos pa la chingada Esto es una guerra de tiro Esto no es guerra de granada Sacan click Sacan click Sacan click To mi espectador es metido en mi VIP Sacan click Sacan click Sacan click Sacan click To mi espectador es metido en mi VIP Ya nosotros nos metemos 7-0 Ahora nosotros lo dejamos que ganen 2 Eso es pa que no digan Eso es pa que ustedes vean que la humildad esta aquí Sacan click Sacan click Sacan click Sacan click A ese cabecero Que ese mango le metí Ya ya No va a frontear No va a frontear J Oka Cabrón Corte esa vagina ya F.M. on the track Corte esa vagina Corte esa vagina Subtitulado A la casa mienta Ay nos paramos muy duro Parcí nos paramos muy duro Sacan click Sacan Parcí nos paramos muy duro Parcí Uy 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 Llegó la hora de los clips Jaja Morrillo Cagenga FM on the track Sacan click, sacan click A ese cabecero que a ese mango le metí Sacan click, sacan click A ese cabecero que a ese mango le metí Fila de cabecero, pelando cacuinos y peluquero En los torneos yo estoy de primero Yo te doy tu salsa, yo no soy maquero Sacan los click, cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico Yo no soy novato Sacan los click, cuando te mato Me quieren los vatos porque soy heroico Yo no soy novato Sacan click, sacan click A ese cabecero que a ese mango le metí Sacan click, sacan click A ese cabecero que a ese mango le metí El diablo, que maldito tiro Doble tempo FM on the track Sacan tu doble veto, con la competa yo tengo el respeto Deja la pisada que tu sabes de eso Desde FBP que tu no sales leso Esto es una jornada y para teletransportarte Te tengo de frente y tengo que matarte Sacan click, sacan click A ese cabecero que a ese mango le metí Sacan click, sacan click A ese cabecero que a ese mango le metí Traicionaste a tu escuadra Y te demostramos que sin nosotros no vales nada Te mandamos pa la chingada Esto es una guerra de tiro, esto no es guerra de granada Sacan do los click, sacan do los click To mi espectador es metido en mi VIP Sacan do los click, sacan do los click To mi espectador es metido en mi VIP FM on the track Ya nosotros nos metemos siete cero Ahora nosotros lo dejamos que ganen dos Eso es pa que no digan Eso es pa que ustedes vean que la humildad está aquí Sacan click, sacan click A ese cabecero que a ese mango le metí Ya, ya, no va a frontear, no va a frontear J. Oka Cabrón, corta esa vagina ya F.A.M. on the track Cabrón, corta esa vagina ya